Música Absorberé la energía vital de los humanos que habitan en estos pequeños pueblos sin que ellos me vean para incrementar mis poderes Y después, de que supere los poderes de esos androides, me fusionaré con ellos a la fuerza Las siguientes víctimas viven en el pueblo de Nikki Oye estúpido, ¿quieres morir? Lo que temía, era ese control que sirve para detener a los androides en caso de emergencia Oye grandísimo animal, no te quedes ahí parado, quítate del camino Ya que si los detienen por medio de ese control, será más fácil acabar con ellos y ya no tendría posibilidades de perfeccionarme Pero afortunadamente ese control ya no existe ¿Quién se cree que es un gato? ¿Qué pasa? ¿Quién rayos eres tú? ¿Y para qué te pones ese disfraz tan ridículo? ¡Responde! Déjalo, nosotros nos encargaremos de él Justo cuando queríamos hacer un poco de ejercicio Oye tú, lagartija gigante Si no quieres salir lastimado, es mejor que te quites No, no son una gran cosa Pero me voy a dar un poco de su energía vital Si en determinado caso Pícoro y los demás se dan cuenta, solo tendré que huir a otro lugar ¡Taldito! ¡Formación de batalla! ¡Ahora! ¿Qué es? Espeguita Que no fue asesinado por esos androides Y parece que él también ha incrementado sus poderes Tengo que acabar pronto con estos tiempos Tengo que acabar con estos tiempos